Kamala Harris presentó el martes a su número dos, Tim Walz, en un mitin político en el que participaron juntos en Filadelfia, Pensilvania. La fórmula presidencial demócrata emprende así una intensa gira que incluye varios estados claves en la elección de noviembre. La selección de Walz parece haber revitalizado a los demócratas, ya que después de este anuncio se recaudaron más de 20 millones de dólares en donaciones en cuestión de horas. Y por supuesto, no se hicieron esperar del lado republicano las reacciones al anuncio del número dos de Kamala Harris. En su red Truth Social, Donald Trump aseguró que este es el dúo más radical de izquierda y refiriéndose a Harris por otro nombre, la llamó loca en su medio social. Su compañero de fórmula, Jerry Vance, dijo en un evento político en Filadelfia que ahora su rival está más preocupado por darle una buena vida a los indocumentados que a los ciudadanos estadounidenses. Y ahora revisamos lo último de la tormenta tropical Debbie. A esta hora el ciclón está ganando fuerza mientras está avanzando por el Atlántico en su camino a Carolina del Sur, donde se espera que toque tierra por segunda vez tras su paso por Florida. Justamente allí está nuestra corresponsal Lourdes Hurtado. Cuéntanos, Lourdes, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron las cosas por allá? Si has escuchado la frase llueve sobre mojado, Nicole, la situación de Carolina del Sur en este momento explica perfectamente el origen de esa frase. Y es que siguen las lluvias intermitentes, el suelo ya está saturado con agua, lo mismo los ríos y las presas, por lo que cuando Debbie toque tierra una vez más, lo que se pronostica para esta noche o la madrugada del jueves, podríamos ver los efectos más devastadores de esta tormenta tropical. Su paso por el sureste del país ha sido lento y letal. Ahora Debbie azota con lluvias torrenciales a Carolina del Sur. Ya ha arrojado más de un pie de agua en este estado y generó tornados que devastaron zonas como Edisto Beach. Charleston ha quedado bajo el agua y se mantiene vigente un toque de queda ante las advertencias de inundaciones repentinas. Este es solo el inicio de una situación de emergencia para esta zona costera. La tormenta tropical volverá al océano Atlántico y recargada de agua regresará con más fuerza a esta misma área, donde se pronostican más de 15 pulgadas de lluvia adicionales, que podrían tener efectos catastróficos. En Sabana, Georgia, las potentes ráfagas de viento derrumbaron árboles sobre las casas y las constantes precipitaciones sumergieron algunos vecindarios. Las impresionantes imágenes aéreas de Florida muestran por qué la acumulación de agua provocó que cientos de personas tuvieran que ser rescatadas de sus hogares. Declaratorias de emergencia federal han sido aprobadas para los tres estados impactados, que aún enfrentan la amenaza de las precipitaciones sin precedentes que ha traído Debbie. La lentitud con la que se está desplazando Debbie en este momento a solo 5 millas por hora es lo que hace a esta tormenta tan peligrosa. Y por ello siguen vigentes las advertencias de tornados, de inundaciones repentinas y de marejadas ciclónicas en esta área de la costa este del país, Nicole. Lourdes, gracias. Y bueno, precisamente para conocer más acerca de la trayectoria de este sistema de mal tiempo y lo que se espera para las siguientes horas, pasamos ahora con Carlos Robles, nuestro jefe de meteorología. Carlos, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Nicole. Buenos días, amigos televidentes. No hay buenas noticias en términos del futuro de Debbie. Continúa estacionada en el mar, ganando fuerza, inclusive amenazando ahora a Carolina del Norte durante el día de hoy con lluvia excesiva. Tiene vientos de 45 millas por hora, pero el gran problema era lo que hablaba Lourdes. Lourdes está prácticamente estacionada a 4 millas por hora. Para que usted tenga una idea, los ciclones en promedio tienden a moverse entre 15 a 20 millas por hora. Esta prácticamente está sentada sobre las aguas del océano Atlántico y vean toda la lluvia que va a estar llevando desde el día de hoy. Pero escuche bien, se extenderá hasta el próximo sábado, hasta que finalmente comience a disiparse sobre ciudades como Nueva York, Washington, Baltimore y también así la capital del país en Washington. Pudiera estar dejando hasta 15 pulgadas de lluvia. Hoy son 16 millones de personas entre Carolina del Sur, Carolina del Norte y también así Virginia que se encuentran bajo alertas de inundaciones que pudieran ser repentinas. Mientras el noreste del país está bajo agua o el este del país, vean el centro de los Estados Unidos bajo un calor agobiante. Son 39 millones de personas que se encuentran con temperaturas muy por encima de lo que es normal. Vean ustedes, San Antonio 108, en Miami hoy 105, en Tampa 102, New Orleans 105 grados, en Oklahoma 106 y no tan solo hoy, sino mañana el calor continuará abarcando gran parte del sur del país a medida un anticiclón se establece sobre esa zona. Muy preocupante lo que está ocurriendo en el centro en términos del calor y también así en cuanto a las lluvias en el este de los Estados Unidos. Mucha precaución y recuerde, al mal tiempo, buena cara. Pasamos con más. Sin duda ha sido un verano difícil. Gracias, Carlos. Y bueno, usted en casa preste mucha atención porque la Agencia de Protección Ambiental ordenó retirar de emergencia del mercado un peligroso pesticida usado hasta ahora en algunos de los alimentos que podrían estar en su cocina. A las 9 les tendremos toda la información al respecto. Gracias. 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 Gracias.